de Baja de Santiago, la Tabascalera por algo, esa parte ya es, hubo un señor que tiene un colmado y este señor le estaba dando apoyo a un haitianito, ¿verdad que sí? Lo trataba como un hijo, dándole de todo, lo tenía verdad, limpiecito y cosas ahí, lo tenía como de libre, bien, el señor encantado con su muchacho, tú supiste, supuestamente el haitianito, le llevó el motor, le llevó el motor, pero nada, el señor cuenta la historia con relación a este haitiano, el toletero Rafael Oventura lo grabó, miren la carita, que le miren la carita, bazooka, Orlando Reyes con la noticia, dando en el maldito blanco, veamos. Hermano, dime el nombre tuyo, el chon te dice, explícame hermano la forma, es que este haitianito con tu lista de confianza, que era tu de libre, ¿te llevó el motor? Me llevó el motor, él me lo robó, me robó el motor y no apareció en ninguna parte, porque si tuviera que ser preso, el motor aparece, él se lo robó. ¿El haitianito? ¿Tenía qué tiempo aquí contigo? Él tenía como dos semanas, tres, y yo le había que ir en una habitación, le había otro, primero de esto. ¿Alecianito? Sí, esa gente siempre lo hace, con la ropa que se fue, era de que yo lo había regalado. ¿No relaje? Sí, la ropa que tenía puente yo lo he regalado. ¿Y el motor tuyo cuál es la marca de motor? Un cabrita, no cuenta, de los rojos, eso. ¿O qué era que él era? El del libre. ¿El del libre tuyo aquí? Y acá, ¿a qué hora eso lo llevó? ¿Fue la noche? No, en la mañana, de 9.45 a 10 de la mañana. ¿Él salió a hacer un delivery? Sí. Y no ha vuelto más. Y yo fui por otra parte y él no aparece, es el motor, eso lo robó. ¿Se llevó el motor? En ninguna parte aparece el motor. No. Ok. ¿El que está ahí, esa es la foto, el haitianito? Sí. Yo te la voy a mandar ahora para que tú la haga. Ok, está bien. ¿Cómo le llaman a esto por aquí, Chón? La Joya. ¿La Joya? Sí. O sea, este lado. El barrio de la tabacalera. ¿Y el negocio, tío, cómo le llaman? Eh, Colmado el Chón. ¿5 toneladas de qué? 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 ¿5 toneladas de qué?